El Museo Nacional de San Carlos Este día, en Techo de Cristal en Televisión Educativa, voy a platicar con Carmen Gaitán Rojo. Carmen Gaitán Rojo es actualmente la directora del Museo Nacional de San Carlos. Ha sido durante mucho tiempo gestora de actividades culturales, editora, ha estudiado Historia del Arte en París, ha desarrollado una importante actividad en la promoción y edición de libros, de algunos libros históricos hace algunos años. Y Carmen Gaitán Rojo también, antes de ser directora de este museo, fue directora del Museo del Mural Diego Rivera. Realmente, platicar con ella es un placer, porque es una de las mujeres que dirigen museos en este país, que quiero decirles, son muchísimas. Muchas gracias. Carmen, muchísimas gracias por recibir a Techo de Cristal aquí en tu espacio de trabajo. Nos parece fundamental que estuvieras con nosotras en esta serie. Muchísimas gracias a ustedes por llegar a este Palacio de Buenavista. Precioso, ¿no? Uy, sí, bueno, es un edificio de Tolsa, que se termina en 1805, y trabajar aquí realmente es un privilegio, es un sueño, es un gusto. Es un sueño hecho realidad. Carmen, ¿cómo fue tu vida para llegar a ser directora de este museo? Hace mucho que te dedicas a la curaduría, o cómo se llama, cómo te iniciaste en esta profesión, y si es un lugar donde hay mujeres o no hay mujeres. Este tipo de trabajo de gestión cultural está muy armado precisamente por mujeres. Es una vocación como si uno estuviera al frente de una casa. Un museo es como una casa, en la que suceden simultáneamente muchísimas acciones, desde una tubería que se rompe, desde una sala que hay que pintar, desde un techo que se anega, desde recibir cajas porque llega una exposición. Es un trabajo que conviene a las mujeres porque nosotras siempre estamos en varias pistas. Se dice muchísimo. Entonces, las mujeres tenemos esa cualidad de poder estar presentes, pero tener en la cabeza cinco compartimientos que están hablando y que están solucionándose. Así pues, estar en un museo es la posibilidad de darle a esas competencias que uno tiene, la libertad para que se desarrollen y para que sean efectivas. Eso lo puedo entender, pero digamos, también es una vocación, mientras hablabas pensaba una vocación femenina, estaba pensando en Inés Amor y su hermana, o en María Izquierdo que también participó. Claro, bueno, yo creo que todo ser humano sensible tiene vocaciones como la música, como la pintura, como el teatro, como la ópera. Y yo creo que en mi casa, yo soy de Parral, Chihuahua, había un gran gusto por la música y mi casa era como de artes escénicas. Mis padres tenían una gran vocación para la decoración. Entonces, mi casa sí era como una especie de teatro porque siempre había un punto visual que era fantástico, que era agradable, que era físicamente muy hermoso. Y eso yo sí creo que me marcó. Y me marcó muchísimo que muy joven, mis padres me mandan a París a estudiar cuatro años y yo empiezo a estudiar la carrera de Estudio del Arte, aunque no la termino, pero la estética parisina de las calles, de las gentes, de cómo se vestían, de las exposiciones en las galerías, de los museos, cómo estaban las luces, cómo se ponían las mamparas, cómo se ponían los pedestales, es algo que me marcó muchísimo. Y cuando yo regreso a México muy joven, tengo la suerte de que entro a trabajar en una galería que se llamaba la Galería del Círculo y siempre tuve vocación por la literatura y por las artes plásticas. Y entonces empiezo a trabajar en esta galería y ahí me conoce Miriam Kaiser, que después es directora del Palacio de Villas Artes y me lleva como su adjunta. Estando trabajando yo en el Museo del Palacio, tengo la fortuna de encontrarme con Fernando Gamboa, que fue el gran promotor cultural de este país en los años 40, 50, 60. Y bueno, era el gran maestro y en ese momento era quien dictaba el arte, las exposiciones, las curadurías, como se les llama ahora, hasta que llega a ser el gran director del Museo de Arte Moderno y me lleva a trabajar con él. De él aprendí muchísimo y yo puedo decirte que ahí se finca para siempre esta especie de pasión por lograr que se haga una exposición. Una exposición es una puesta en escena que lleva muchos años a veces de preparación, de investigación, de hacer las transacciones con los coleccionistas, ya sean nacionales, ya sean internacionales, de convencer, de encontrar los presupuestos para poder pagar los avalúos de las piezas y una vez que las piezas ya están concedidas, pues entonces pensar, junto con los investigadores y los museógrafos y toda la parte de museología, ese discurso como se va a contar, porque cada exposición es un cuento, es una narrativa. Oye, Carmen, sí, porque yo creo que en este país además somos riquísimos en literatura de mujeres o escrita por mujeres y sí me había dado cuenta que hay un momento en que son como mayoría las directoras de los museos, no solo en esta ciudad, sino en el país. Así es. Entonces, ¿en esa trayectoria para llegar a ser directoras, dijéramos, no hay un techo de cristal tan obvio como para otras actividades o sí lo hay? No, yo creo que es un mundo muy conformado por mujeres, el mundo de las artes plásticas. No olvidemos que hay grandes directores también y que los hubo en el pasado, el mismo Fernando Van Gamboa, Jorge Hernández Campos, Manrique, pero no olvidemos que hubo desde siempre mujeres que estuvieron como Miriam Molina en el Carrillo Gil, Tere del Conde en el Museo de Arte Moderno, Cristina Galvez estuvo mucho tiempo en el Munal y bueno, no olvidemos que Graciela de la Torre lleva mucho tiempo en el MUAC. Es un pezón que tienen las mujeres de entrarle a la investigación, a la curaduría y a la gestión cultural. Y yo creo que se nos da muy bien, yo digo que en este ámbito, como en todos los ámbitos, por supuesto que tenemos pruebas que pasar, por supuesto que tenemos capacidades que se descubren y que nos hacen... Pero no hay discriminación así obvia. No, y yo creo que al contrario, se nota el trabajo que uno hace y va uno sumando méritos y en estos méritos se va creando una carrera y uno se hace visible, porque las carreras en los museos dan precisamente la posibilidad de la visibilidad. Claro. Tantos aciertos tenga uno en una exposición como desaciertos, pues uno es vista, es uno de alguna manera una figura pública y eso o suma o cancela. Entonces, cuando uno llega a la dirección de un museo, es porque el público, sumado con las autoridades, se dan cuenta de que este personaje tiene las cualidades para ser la líder, la directora de un proyecto o de un museo. Y evidentemente, como en todos los ámbitos, por supuesto, hay grillas. Sí, pero no solamente es discriminación, hay caminos tortuosos, ¿no? Sí, absolutamente, como en todos. Y bueno, hay competencia entre las mujeres también. Por supuesto, y hay que tener mucho centro y hay que tener mucha serenidad y hay que pisar fuerte, pero con determinación. ¿Negociación? Con mucha negociación. Yo creo que algo que pesa siempre es la edad. Entre más joven y esposa y apasionada es uno, pues tiene más posibilidad de equivocarse. La edad le va dando a uno la serenidad de la distancia para saber que muchas veces esos impedimentos hay que detenerse, ver la situación, estudiarla y tal vez no dar el paso con esta actitud intempestiva que puede uno tener cuando es más joven. Entonces, todo esto son sumas, son agregados para que uno llegue a ser directivo de un espacio, un espacio que además implica un servicio. Yo creo que a mí la parte que más me gusta de estar en un museo es el servicio. Y yo con eso me quedo para este primer bloque, Carmen. Ahora vamos a un corte y regresamos. La difusión cultural es importante porque mediante eso podemos conocer y saber cuáles son las actividades a realizar o de qué manera se está llevando para poder seguir con la educación. Pues es muy importante que nos den la entrada a nosotros como mujeres porque siempre los hombres, los hombres y aparte a lo mejor tenemos ideas más creativas, más innovadoras, podemos ayudar a la juventud porque nosotros como madres tratamos de encauzar a nuestros hijos y así pues ayudamos a los demás muchachos. Pues Carmen, realmente esto de la gestión cultural me ha dejado anonadada de saber. Estuve pensando en Antonieta Rivas Mercado, estuve pensando en la Galería de Arte Mexicano que sigue siendo tan trascendente. Y en esto de los museos, ayer estaba viendo, no sé qué día, a Teresa del Conde, también escriben cosas estas mujeres. Son como una multitud de cosas, tú también, ¿no? ¿Hay diferencias entre el arte que producen las mujeres y el arte que producen los hombres? ¿Hay una...? No, yo creo que el talento es el talento y cuando el talento es, se impone. Tienes artistas espectaculares en México, tienes curadoras, tienes, bueno, artistas que hacen instalaciones. Ahorita hay una gran exposición de Lorena Wolfer que habla sobre la violencia contra las mujeres, el Museo de Arte Moderno, talentosísima. Y al mismo tiempo estás teniendo exposiciones del siglo XVI en otros museos del Instituto Nacional de Bellas Artes. No, yo creo que cuando hay talento, está Beatriz Zamora. No importa el sexo. No importa el sexo. Estaba yo pensando en esta mujer que hace las grandes arañas, la francesa. Una mujer que trascendió, bueno, evidentemente, vamos a caer con Frida Kahlo, pero también estaba Olga Costa, pero también estaba María Izquierdo, pero al mismo tiempo está Orozco, Tamayo, Toledo, León El Maciel, Javier Anévalo, Aurora Reyes. Yo creo que el ser humano que tiene ese toque, esa especie de química que le produce, no sé si tiene que ver con una ensoñación o con tener un toque divino para ser alguien diferente a los demás y poder expresar eso que tiene que decir de manera como nunca nadie lo ha dicho, no tiene distingo. Puede ser Doris Lessing, como puede ser Elena Garro. Pensando que Doris y las dos y Elena hablaban de mujeres, escribían sobre mujeres. A Elena Bonetoscua le decía yo el otro día que no quería, pero que la mayoría de sus libros son sobre mujeres. Sobre mujeres, pues ve, está escribiendo sobre Leonora Carrington, escribió sobre Tina Modotti, mujeres todas a las que ella se refiere, pues mujeres de gran valor por la personalidad, por el pensamiento, por las ideas y por la creación. Pero como tal la escritura, esta experiencia que tú tuviste de leer a tantos escritores en Océano y en Cal y Arena. En Cal y Arena, en Planeta, sí. Bueno, pues no hay, como en la escritura no hay una diferenciación, sino en la obra, al final de cuentas, y pueden escoger a los personajes, ¿no? Así es. Yo creo que cuando vemos, por ejemplo, los premios Nobeles, últimamente hemos visto bastantes mujeres que los han ganado, aunque creo que sigue habiendo en el sumario muchos más hombres en la escritura que tienen, por ejemplo, ahorita estaba viendo que a Vila Matas le acaban de dar el FIL Guadalajara, ¿no? Pocas mujeres en la FIL Guadalajara, ¿no? Pocas mujeres, sí. ¿Quién sabe qué sucede? Quizá por la falta de la habitación propia a la que se refería a Virginia Woolf, ¿no? Tal vez. Tal vez, ¿no? O sea, oportunidades, las libras seguras cada mes. Así es, la familia. La familia, la familia, familia o una familia, ¿no? Que distrae muchísimo y, bueno, todo este compendio interno que tiene que gestarse para que uno pueda tener la capacidad y el entrenamiento para expresar lo que tiene y darlo al mundo. No es tan fácil, ¿eh? Claro, pero también hay como obstáculos, ¿no? Yo estaba leyendo el otro día que hay algunas mujeres muy interesantes que tuvieron la Guggenheim y que luego no pudieron irse. Estos obstáculos que tienen que ver con la condición social de las mujeres, ¿no? Bueno, absolutamente. Y de pronto sabemos, por ejemplo, que hay mujeres indígenas fotógrafas. ¡Qué increíble! O que hay mujeres indígenas que están también creando literatura. Uno quisiera que fuera ese conocimiento muchísimo más masivo, pero sí hay todo un sistema que te impide que accedas, pues, al gran formato, ¿no? Al mainstream y que estés a la vista de todo el mundo. Sí creo que sigue siendo un arduo trabajo el que tenemos las mujeres para imponer nuestras ideas, nuestra voz. No hay tantas periodistas mujeres, por ejemplo, como tantos fotógrafos o fotógrafas. ¿Cuántos fotógrafos mexicanos hay de renombre como Graciela Iturbide, como Lourdes Almeida, no? De igual manera, pues, en las artes plásticas pasa lo mismo. Sí siento que hay camino allanado, pero que sí siempre se nos sigue dificultando llegar a la cima igual que los varones. ¿Y en este mundo de la cultura se paga menos a las mujeres? Es decir, una obra hecha por un hombre o hecha por una mujer tienen valores económicos, ¿no? No, yo creo que a Magal y Lara le pagarán exactamente igual que le pueden pagar a alguien contemporáneo. Eso también es trayectoria, es cuántas veces has ganado premios, accedes a bienales, accedes a galerías. Es también una carrera. ¿Pero esa carrera también es de obstáculos o solo de talento? ¿Qué dirías? Yo creo que es básicamente de talento. Yo creo que el talento se impone a la larga. Y no cuando el talento es talento es honesto. Y la honestidad se termina imponiendo a pesar de las trabas. Fíjate qué interesante. ¿Y mujeres emprendedoras con galerías, si eso existe el día de hoy? Bueno, sí, tenemos mujeres. Además de la que hablábamos. Sí, claro. Siempre ha habido también esa especie de lucha porque hubiera una galería proteo en los años 60's que dirigía una mujer de Sonora. Estaba, por ejemplo, Carmen Allardín, que también tenía una galería en San Ángel. Estuvo Esther Echeverría, que también tuvo una galería. En fin, yo creo que las mujeres sí han pugnado. Estela Chapiro también tuvo una. La galería del Círculo, que estaba en la Zona Rosa, era de Luis Remba y de su mujer, que su mujer era muy activa. Y, bueno, hoy Nina Menocal, que tiene una galería. No, yo creo que las mujeres, Patricio Artista Monasterio. ¿Qué tal? ¿Cuántas han salido, no? Bueno, en fin, en la misma Curi Manzuto son un hombre y una mujer que llevan las riendas de esa galería. Y que es una galería internacionalmente reconocida, que tiene artistas de primerísimo nivel de arte contemporáneo. Yo creo que las mujeres están a la par trabajando con los hombres en las galerías. No nada más en México, sino en el mundo. Cuando uno revisa las páginas del periódico El País, se encuentra que hay grandes galeristas, mujeres, francesas, españolas, italianas, que están dando la batalla por tener un piso y mostrar la creación de hombres y mujeres en sus espacios. Muy interesante, Carmen. Habría que ver cómo llegan ahí. Y quizá la vía de la comunicación, de la educación, perdón, puede ser una y ahí cómo estamos. Bueno, ¿esta fue la Academia de San Carlos? ¿O no? No. La Academia de San Carlos se encuentra atrás del Palacio Nacional, en la calle de Academia 22. ¿Qué tal? Esto lo que fue, fue una gran casa que fue erigida por Manuel Tolzá, que hace el caballito, y las esculturas que están arriba de Catedral y Palacio de Minería y una celda para la Marquesa de Selva Nevada, que fue la propietaria de esta casa. De esta casa. Esta casa no la puede vivir su segundo hijo porque muere. Y entonces Maximiliano se la regala al General Bazán. Después termina siendo, muy tardemente, termina siendo una fábrica de tabaco, fotografiada por Guillermo Calo, el padre de Frida, y después Lotería Nacional hasta que llega a ser una preparatoria y en 1968 la declaran Museo San Carlos. Este museo es el que conserva la más grande colección de arte europeo que existe en el país, desde a partir del siglo XIV hasta el siglo XX. Qué importante, Carmen. Vamos a ir a un corte y regresamos. ¿Cómo no? Creo que si no hay como acceso a la cultura, no hay como un buen criterio y no hay como una buena información, y no hay como más bien como un interés a la información, ¿no? A saber cómo te gobiernan o en qué se gastan tu dinero, ¿no? Tal vez eso podría influir bastante. Pues estamos saliendo como del huevito donde nos tiene todo mundo, ¿no? Como hombres y pues podemos aportar muchas cosas al mundo, ¿no? La cultura es muy amplia y es muy importante que los hombres como las mujeres puedan tener participación dentro del mundo de la cultura. Carmen, yo te había comentado antes de la historia y de mi error de decir que yo creí que esta era la cadena de San Carlos, yo te había planteado si en el terreno de la educación, es decir, la formación, yo he escuchado que desde el siglo XIX empezaron las mujeres justo en los primeros años de la Academia de San Carlos a participar. A poder entrar, a tomar clases. A tomar clases. Eso es muy importante, también la formación, además del talento. ¿Cómo nos va ahora con las jóvenes y los jóvenes? Bueno, ahora tienen muchísimo más oportunidades. Sí es cierto que había muchísimo talento, pero estas mujeres muchas veces salían de la Academia y entraban a sus casas y seguían pintando en sus casas. Nosotros hemos querido hacer alguna exposición de mujeres pintoras del siglo XIX y no es fácil. No es fácil encontrar que hubiera una cantidad suficiente como si tienes Pleiades. José María Velasco, Rebul, Diego, Gedobius, en fin, muchísimos hombres que estaban en la Academia y que llegaron a entrar, pero sobre todo a participar en los salones, en los salones de París, en los salones de Roma y en cambio pocas mujeres, muy pocas mujeres. Yo sí creo que ahí era muy atávico, era un mundo muy cerrado en el que poco accedían a las mujeres. Aquellas que lograban trascender, pues eran mujeres de mucho carácter y de mucho talento que lograban imponerse, pero no era la norma. Y producto de este cambio, de estas oportunidades, ¿de quiénes nos podrías hablar? Mujeres en este momento haciendo ser una promesa, haberse iniciado con una gran capacidad, qué sé yo, exitosas, con premios, jóvenes. ¿De una generación después de la mía y la tuya? Pues sí, mira, por ejemplo, en una Bienal de Venecia estuvo Melanie Smith, que es una inglesa radicada en México. Está, como decía yo, Magalilara. Está Lorena Wolfe. Relativamente jóvenes. Sí, jóvenes mujeres que están... Yo creo que hay muchísimo talento hoy, en mujeres de 30, 30, 25, hasta 40, 50, que realmente no tienen ningún impedimento para expresarse. Hay muchos medios ahora, hay medios audiovisuales. Donde también están haciendo, claro. Claro, redes. Hay mucha obra gráfica de mujeres. Yo creo que las mujeres están teniendo muchísima incidencia en el arte, muchísimo más que en años anteriores. Y esto también, bueno, en México hay toda una historia de feminismo, como tú sabes, que ha abierto las puertas para que las mujeres tengan voz, tanto en la política, como en el arte, como en otros medios. Son también, me llama mucho la atención que son líderes agropecuarias. Estas que tú conoces por participar en el Fondo Semillas. Sí, en este grupo, esta organización de mujeres, que es el más grande fondo que existe para mujeres, de mujeres para mujeres, en el cual nosotros conseguimos patrocinios, conseguimos dinero para proyectos de mujeres que ya están formalizados, pero que les falta el recurso para echarlos a andar. Como estas líderes de las que hablabas. Estas líderes que pueden estar en Oaxaca, o en Chihuahua, o en Puebla, o en Tapachula, o en Sinaloa. Mujeres que tienen proyectos de toda índole, desde estufas, con elementos de tierra, como pueden ser artesanías, como pueden ser mujeres que están hablando de la prevención de violencia, de el cuidado con el CIDA. Que también hacen creación. Y que también pueden ser diseñadoras, mujeres indígenas que pueden ser diseñadoras, y que están adecuando sus diseños a unos mercados como más prácticos, para no quedar nada más en este ámbito artístico que es también la artesanía, pero para trascender fronteras y salir al extranjero. Yo creo que estamos en un momento en el que gracias a todo ese feminismo de los años 60, 70, 80, se logró que la mujer tuviera la posibilidad de expresarse de manera contundente, libre y con ideas propias, sin copiar, sin ser una emulación de lo que se dice o ya sea en un manual o de lo que dictaba el hombre. Hay muchísimo trabajo por hacer, todavía vemos muchísima violencia intrafamiliar, pero en la medida en que nosotras que estamos en posturas visibles, demos ejemplo de que sí se puede y de que tenemos compañeros, como fue el caso mío de Federico Campbell, que fueron compañeros que alentaron nuestra vocación, que permitieron que saliéramos adelante y no nada más lo permitieron, les gustaba tener una compañera. Había una compartición ahí muy importante y diríamos que entonces, en el terreno de ciertas actividades culturales o de todas, están las mujeres rompiendo el techo de cristal. Estaba yo pensando en algunas escritoras que les ha ido muy bien en la vida. Pues fíjate, Miriam Moscona, Mónica Labín, claro, ¿no? Que están, tienes a mujeres fantásticas como Rosita Nizán, que una ama de casa y que un día rompe con todos los atavismos. Pero que además nos abrió ese espacio de explicarnos un mundo que conociamos poco como conocemos otros pocos como el Islam, pero también el mundo de la judería. De la judería, claro. Y entonces ahí te das cuenta de que claro que se mueven por todos lados. A mí me sorprende mucho cada vez que viajo por los estados el talento también que hay en cada estado. En cada estado tienes poetas. Y también muchos museos museos extraordinarios. Museos extraordinarios en Saltillo, museos extraordinarios en Tijuana, movimientos de música, movimientos de literatura, de poesía. Muchísimas mujeres están participando en la poesía. Entonces te das cuenta de que es un país, a pesar del embate de violencia, es un país que sigue produciendo. O sea, esto habla de que es un país con una capacidad de creación y de necesidad de tener una voz para decirlo y de manifestarlo pues con lo que le da el talento a cada quien para hacerlo. Así que yo sí creo que las mujeres cada día vamos ganando más terreno. Ay, Carmen, es fantástico porque yo estaba pensando también en los medios de comunicación, también las mujeres tienen lo suyo como fundadoras de revistas y esto. Creo que me voy a quedar con este mensaje que es absolutamente positivo en medio de un momento o de algunos momentos en que uno cree que solo va a haber una tormenta. Realmente es muy fantástico y te sientes muy contenta en San Carlos. ¿Hay algún plan pronto? Sí, bueno, hay exposiciones internacionales muy interesantes. Ahorita está terminando una que ya se llama Poética de la Infancia, pero lo que es muy importante de este museo es que siempre hay una sala dedicada a los niños, a que los niños entiendan también las exposiciones de los adultos. Este es un museo con una gran variedad de actividades en el que el niño es una figura preponderante porque yo creo que ahí está la simiente para que los mexicanos seamos diferentes. Si uno educa y da una buena educación profunda y respetuosa tendremos unos mejores resultados. Pues muchísimas gracias Carmen por habernos recibido y nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.